Los vecinos varias veces nos llaman, en muchos de los casos hay un problema de vandalismo en la zona. Nosotros estamos trabajando, estamos tratando de reponer las luminarias, pero a veces las reponemos y al otro día están rotas. Entonces, bueno, vamos atendiendo otras zonas también. Pero sí, estamos haciendo recorridos por zonas, en zonas donde hay un poco más de vandalismo para volver a reponer. En estos días vamos a volver a pasar por ahí para ver cómo está todo. Bueno, y después días de mucho calor en la ciudad, la verdad que muy, pero muy intenso. Bueno, ¿cómo ha resistido todo lo que tiene que ver con la electricidad, la utilización de los aires acondicionados? Bueno, por ahora venimos bien. Lamentablemente tuvimos dos fallas a la mañana esta semana, pero que no fueron originadas en instalaciones nuestras, sino en redes que traen energía a la ciudad, que a veces es difícil explicar a la gente que un incendio en La Pampa puede cortar al buen Tandil. Pero bueno, la realidad es lo que nos pasó. Básicamente en las instalaciones nuestras están resistiendo bien. Hoy fue el día de mayor demanda. Esa demanda se produce a las 2, 2 y media de la tarde. Bueno, la tormentita y el viento este hizo bajar un poco el consumo, así que entendemos que la noche va a ser menor que el de la tarde. Y bueno, la gente sigue. Entiendo que lo que sí pudimos ver es un mayor control del uso del aire acondicionado, que años anteriores era muy crítico esa parte. Si bien tenemos más clientes que antes, tenemos 1.500, 1.400 clientes más que el verano pasado, los consumos más o menos se mantienen. Esto quiere decir que nos da la sensación que hay un uso un poco más racional de la energía. Se ha concientizado acerca de este 24 grados, ¿no? Siempre hay alguno que chusmea a ver en cuánto está. Sí, el relojito de 24, el numerito en el aire acondicionado se mira, todo el mundo mira. Y además ahora los aires nuevos también tienen un sticker pegado, ¿no? Con 24 grados. Sí, sí, el sticker ya sale, es una norma. Los equipos de aire tienen que tener una norma que es la clase, qué es tipo de equipo, qué rendimiento tiene. Cuanto más cerca la letra A es mejor. Eso va por letra. Y a su vez tiene que venir un sticker que sugiere usarlo a 24 grados. Y bueno, la gente lo está usando y en realidad cuando uno se da cuenta que en 24 uno está bien, no lo modifica eso. Exacto. Bien, así que bueno, ha funcionado bien, ahora ayuda a este viento. Se prevé por lo pronto, no hay otra ola de calor, así que digamos que esta semana que se fue acumulativo el calor, por eso hoy el día que más se sintió y que más se utilizó la energía, dio abasto, se puede decir. Sí, sí, la verdad que estamos satisfechos porque más allá de problemas puntuales y muy cortos y fáciles de resolver, no tuvimos grandes problemas. Y entendemos que el horario de mayor consumo que fue este ya pasó y la red soportó bien.